Todos buscan ganar buen billete, pero nadie a apostar el peñejo Hay amigos que te dan la mano, hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito, hoy me miran ya muy diferente Si pensaban que ya no me acuerdo, bueno pues aquí siguen presentes Ahora que todos hablan y opinan en mi vida, hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale para llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millones Cuando vimos buen tiempo de perros Y bastante nos cerraron puertas Cabizbajo volteaba diciendo Ay nos vamos a ver a la vuelta Que no se les olvide mi nombre Ni tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vueltas la moneda Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que todos hablan y opinan en mi vida Hoy hasta me preguntan qué quiero de comida Siempre he sido buen perro y no le ladro a la avaricia Y no les pido un vale para llenar mis alcancías Pa' conseguir un taco nunca ocupe de cabrones Le chingaba bonito en la pizca de algodones Pa' los buenos amigos las mejores atenciones Señores mi respeto no se compra con millones Señores mi respeto no se compra con millones